Tú como peruana, ¿qué opinas de esto, por favor? Yo me imagino que eso de la uva le debe haber dolido, porque era su producto estrella, la uva de mesa. De verdad, no tomen esto como una pelea entre Chile y Perú, señores. Yo siempre he dicho que cada país, Ugi, tiene su momento, entonces es el momento de Perú. Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Xeneco, trayéndote otra reacción más. Y nos fuimos con este video que se titula Perú supera Chile y se convierte en el líder de la región. Recuerda, por favor, dejar tu like, suscríbete y, como siempre, tenemos invitada por aquí a la Uguis. Así que ya tú, Chávez. Tampoco así, tampoco así. Perú y Chile se están disputando ferozmente el liderazgo económico en América Latina. Ambos países se impulsan en su minería y en la exportación de productos agrícolas. Y solo uno de ellos dominará el Océano Pacífico. Hola, soy el tío Proranidad y hoy te contaré qué país está ganando la batalla por el crecimiento económico. ¿Chile o Perú? Si bien Chile lideró el crecimiento en las últimas décadas, los mismos chilenos admiten que hoy el Perú lleva la delantera. ¿No está ganando Perú? Perú no está ganando. Aunque nos duela decirlo, no está ganando en espárragos, no está ganando en paltas, no está ganando en cítricos, no está ganando en una especie emblemática, como la hueva de mesa, no está ganando en arándanos. Perú está siendo un competidor muy fuerte. Y es que por su geografía y variedad de climas, nuestro país tiene la capacidad de cultivar casi cualquier producto. Por ejemplo, hace una década Perú no exportaba arándanos. Pero en menos de 10 años el país se ha convertido en el mayor productor de arándanos en Latinoamérica. El crecimiento ha sido exponencial, ya que Perú, a diferencia de Chile, puede seguir produciendo arándanos en los meses de verano. Por lo que en el último año las exportaciones chilenas cayeron un 6%. Esto se debe a que el Perú cuenta con un recurso que escasea en todo Sudamérica, el agua. Perú ha sido bendecido con miles de ríos que bajan de la cordillera de los Andes, y que vienen causados y almacenados pueden darnos agua durante todo el año. En cambio, Chile vive amenazado por el desierto, las altas temperaturas y la falta de lluvias. Por tanto, los cultivos cada vez se trasladan más al sur, donde el sol se oculta, e incluso graniza. Esto difiere totalmente de la costa peruana, que cuenta con sol todo el año, por lo que ya no se trata solo de arándanos. En el 2021, Perú superó a Chile en su producto emblemático. Señores, voy a parar aquí el video porque quiero escuchar la opinión de la Ugi, porque ella es peruana y quiero saber qué piensa un peruano de esto. Ugi, dame tu opinión, por favor, sobre esto. Si tú lo ves así fríamente, lo que pasa es que nosotros tenemos una variedad de clima. Obviamente, cuando en la costa es verano, en la sierra es invierno, y bueno, en la selva casi siempre hay sol. En el norte del país también hay sol, pero la costa es lo que más sirve en el país para poder sembrar, en este caso, la uva, el espárrago, los arándanos. Entonces, ellos mismos lo están explicando, mientras Chile cada día va moviendo más su producción hacia el sur, prácticamente hacia un lugar donde el sol ni se ve, que cae granizo. Perú no, Perú está trabajando tranquilo porque benditamente tenemos un clima espectacular para determinados productos, para determinadas frutas, para determinadas verduras, y eso nos ayuda mucho. La exportación también para nosotros como peruanos nos ayuda mucho en que la gente que se dedica al cultivo tenga un ingreso. Ahora, tristemente, todos sabemos también que ellos se esfuerzan en, te estoy hablando del agricultor de a pie, y viene otra persona y le compra por montos mínimos, pero si se ve en general, obviamente la economía como país crece, pero es así, es parte de, siempre va a ser así. Y obviamente, claro, ahorita no va a faltar el comentario de algún chileno, como en el comentario, en el video anterior que hicimos, burlándose y ninguneando a Perú, ¿no? Pero lamentablemente, aunque les duela, sí, pues, les hemos dado 10 mil patadas con nuestra producción. Ay, ay, ay. Bueno, Ugi, yo estoy de acuerdo contigo. Perú se está poniendo la pila, Ugi, pero full. Perú es sorprendente, de verdad, como en tan poco tiempo, Perú ha sobrepasado muchísimas cosas. Como dicen en mi país, Ugi, está rompiendo muchísimo y muchos países lo están notando. Vamos a seguir con el video, mi Ugi. La uva de mesa, convirtiéndose en el primer exportador mundial, con 1.260 millones de dólares, dejando atrás a Chile con 930 millones. A su vez, Perú se ha consolidado como el mayor exportador de espárragos y como el tercer proveedor mundial de mangos. El año pasado, el país exportó 800 mil toneladas de espárragos y 420 mil toneladas de mangos. Estas cifras han convertido al país en un imán para el capital extranjero. Compañías agrícolas de Estados Unidos y China se han instalado en la costa peruana e incluso empresarios chilenos se han movido al Perú en busca de un mejor clima. Si contamos todas las exportaciones en el último año, alcanzamos los 51 mil millones de dólares, un incremento del 17% respecto al año pasado, mientras las exportaciones chilenas muestran un crecimiento de solo 6%, si bien todavía superan al Perú, alcanzando los 80 mil millones de dólares. No obstante, estos números revelan un crecimiento más sostenido en el Perú. Como consecuencia, el PBI peruano está a punto de igualar al chileno. Según el Fondo Monetario Internacional, el PBI peruano alcanza a la fecha los 240 mil millones de dólares, mientras que el PBI chileno promedia los 260 mil millones. Pero en cuanto a reservas, Perú vuelve a sacar ventaja, con 75 mil millones frente a los 45 mil ahorrados por Chile. Este crecimiento generó en el mismo periodo una avalancha de puestos de trabajo, que es un indicador crucial para medir el bienestar de un país. Según el INEI, en el año 2022 se crearon 500 mil empleos formales en el Perú. En contraste, Chile reportó la creación de 420 mil empleos en el mismo periodo. Lo mismo sucede con la moneda peruana. El sol se ha fortalecido frente al dólar y ha aumentado su valor en un 3%, mientras que el peso chileno se ha devaluado casi 4 puntos. En paralelo, Perú ha demostrado un mayor control sobre la inflación. En nuestro país la tasa de inflación el último año fue de 2.1, mientras que en Chile se disparó hasta 3.4. Estas cifras reflejan la eficiencia de las políticas económicas implementadas por el Perú. Sin embargo, este año la economía peruana experimentará un estancamiento. Factores como el niño, la inestabilidad política, las huelgas y los proyectos paralizados, limitan todo lo que podría crecer el país. Si Perú quiere pasar a liderar la región, debe atraer inversión extranjera que promueva la innovación entre empresarios peruanos. Pero sobre todo ofrecer estabilidad política, que genere confianza en los inversionistas y en los propios peruanos. ¿Y tú, quién crees que ganará esta lucha por el liderazgo en Sudamérica, Chile o Perú? Bueno, Ugi, antes de que tú digas algo, quiero decirte una cosa, o quiero decirle algo al público, y es que de verdad no tomen esto como una pelea entre Chile y Perú, señores. Yo siempre he dicho que cada país, Ugi, tiene su momento. Entonces, es el momento de Perú, simplemente. Pero de verdad lo digo a los peruanos, que no vean eso como una rivalidad. Si no, es mejor pensar que cada país tiene su momento y el momento es de Perú. Uguis, tú como peruana, ¿qué opinas de esto, por favor? Yo me imagino que eso de la uva le debe haber dolido, porque era su producto estrella, la uva de mesa. Pero bueno, para el que no sabe, porque hay muchas personas que no saben y por eso ven videos, no me lo estoy dando de erudita ni de catedrática. PBI es Producto Bruto Interno. Y sí, pues de repente el PBI de Chile tiene un poquito más que el de nosotros, pero si lo ves, como ellos lo han planteado en el video con los datos informativos, caramba, nosotros tenemos mucho más ahorro que ellos. Y sí, pues lo que dije hace un momento, o sea, esto genera puestos de trabajo y sería bueno que nosotros como peruanos, los puestos de trabajo que se generan, pucha, o sea, sean bien remunerados. Tú sabes qué bien se sentiría un peruano, no solamente de ver cómo su país crece, sino que, pucha, mi trabajo también es bien remunerado, pues. Claro. Lo que me viven y que las empresas grandes son aquellos que se llenan de dinero y yo, como agricultor pequeño, pucha, recibo, vamos a suponer, ya siendo justos, lo que vale y no tengo opción a tener mayor ganancia. Sería tan bonito. Bueno, vale la pena soñar, dicen. O sea, que en algún momento ojalá esta situación también cambie para bien para los agricultores peruanos. Pero no solamente como economía, ¿no? Porque como economía hemos crecido. Obviamente este año va a ser un año un poco complicado, exactamente por el fenómeno del niño, se va a estancar un poco, ¿no? Pero somos un país próspero y eso hace que nosotros salgamos adelante de cualquier circunstancia. Cualquier cosa que se presente, yo no sé cómo, no me pregunten cómo, pero siempre Perú sale a flote. Bueno, mi gente, ya escucharon la opinión de la UGIS. Siempre tengo que mencionar que la UGIS es de Perú para que sepan que es una compatriota de ustedes. Muy bien, UGIS. Me gustó muchísimo esa última opinión que acabas de dar. Nada, mi gente, me gustaría escuchar en los comentarios qué tú opinas sobre esto, pero sin pelear, por favor. Sin pelear. Ni los chilenos, ni los peruanos quiero verlo peleando. Se me olvidó decir al principio que este video lo estamos sacando de la peruanidad, un canal muy bueno peruano. Vayan y síganlo, denle me gusta. Así que ya tú, Chávez. Recuerden dejar su like, recuerden compartir este video. Esto es Chenecol Choke.